¿Qué quieres? ¿Que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Sé que te toca una carne bien jugosa a ti Deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará Tú ya lo verás Solo que te tienes que formar ¿Tienes ganas? ¡Sí, sí, sí! ¿De cocino? ¡Yop, yop, yop! ¿Es un cerdo? ¡Yop, yop, yop! ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí!